André Yardín corre riesgo de no estar en el banquillo este sábado para enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional. Esto luego de que el Club América diera a conocer que su entrenador fue operado de manera urgente en su llegada a la Ciudad de México tras el partido amistoso ante Tigres. El brasileño presentó un cuadro de apendicitis aguda. El Club América informa que nuestro director técnico André Yardín fue operado con éxito de un cuadro de apendicitis aguda. Hoy en la madrugada. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución, se lee. Con ello se pone en duda su trabajo con el equipo para la jornada 8 de la Liga MX. Esta noticia ya repercutió en el trabajo del equipo ya que este martes Yardín no se presentó al entrenamiento y se espera que así continúe por varios días más. De momento su presencia en el Clásico Nacional no está asegurada, todo dependerá de su situación en los siguientes días, aunque por motivos lógicos debería puesto en descanso total para una mejor recuperación. En caso de no poder llegar al juego, sus auxiliares tomarían el cargo, Paulo Rodríguez y Raúl Lara estarían en el banquillo para atender a los compromisos del entrenador. André Yardín vivirá su primer Clásico Nacional en una temporada que no le ha ido de la mejor manera y aunque tiene al equipo cerca de la cima el funcionamiento no ha sido el mejor por varios partidos por lo que se ha ganado. Algunas criticas al momento el brasileño tiene seis juegos dirigidos con tres ganados, dos empates y solo una derrota.